Como se ha pasado el tiempo y yo sigo solo sin saber de ti Este mundo no es el mismo, ya no tengo rumbo si no estás aquí Se ha volado mi sonrisa, todo es tan distinto, ya no sé vivir Y es que en cada despertar, esperando estoy por ti Voy buscando en otros lados el remedio que impure mi soledad He tratado de olvidar, prometiendo amores por debilidad Pero todo se me arrumba porque mi recuerdo sabe que no estás Y así como vuelve el sol, pienso que tú volverás Si me pudieras ver, que solo triste estoy Y siempre en un rincón te llora mi alma Tocando cuando voy, no he vuelto a sonreír Y le pregunto a Dios, ¿por qué lo llamas? Y tú te sigues aún sin regresar Tocando a tus canines, tus negros ojos, volverme a mirar Y sentirte cerca a mí, si la noche fría tú me abrazarás Que te duermas en mi pecho y tu canción me pula No puedo estar sin mí, yo sin ti no puedo más Si me pudieras ver, que solo y triste estoy Y siempre en un rincón me llora mi alma No puedo sonreír y le pregunto a Dios ¿Por qué nos llamas? No, 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 no No puedo sonreír y le pregunto a Dios ¿Por qué nos llamas? Y tú te sigues Aún sin regresar Aún sin regresar No puedo sonreír y le pregunto a Dios